¡Hola, chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Básicamente vamos a hablar del tema de la dificultad de los videojuegos. Sabéis que es un tema muy, muy recurrente. Me ha salido un debate nuevo en Twitter, en este caso con varias personas del desarrollo de videojuegos implicadas. Me parece muy interesante traerlo de vuelta, ¿no? Comentar un poquito mi punto de vista al respecto, desde el punto de... Bueno, desde el planteamiento de una persona que es bastante mala jugando a videojuegos y que aún así ha conseguido pasarse juegos como Dark Souls 3, Bloodborne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mi punto de vista al respecto de si hace falta o no hace falta. ¿Haría mejor los juegos tener un modo fácil en Dark Souls? ¿Los haría peores? En fin, el debate nace de un comentario de Tamor Husein, es un jefe de reacción de GameSpot y los comentarios que ha advertido en torno a ello Corey Barlock y David Scott Jaffe. Sabéis que somos ambos desarrolladores de videojuegos, en este caso de la saga God of War. Y vamos a hablar un poquito sobre este tema en particular, ¿vale? Os invito a los comentarios que dejéis vuestra opinión al respecto, por supuestísimo. Y vamos a empezar directamente leyendo lo que han dicho, ¿no? Para poder a partir de ahí desarrollar las ideas, ¿no? Han dicho lo siguiente. Tengo por aquí los tweets en inglés y también están en español, con lo cual vamos a ir directamente a los tweets en español, que tiene más sentido, ¿no? Dice, Odio cuando los juegos de From Software se citan en discusiones en contra de hacer que los juegos sean accesibles o incluso más fáciles. Creo que usar Dark Souls, Bloodborne o Sekiro para este fin es un insulto para los juegos y las personas que los crearon y simplemente muestra una falta de comprensión de lo que los hace especiales. Eso decía Tamor Husein, ¿vale? Y Barlock ha contestado lo siguiente. Es como si alguien dijera que le gusta un edificio porque solo tiene escaleras. Un ascensor y rampas lo harían demasiado fácil. Entonces sigue subiendo la escalera y que no era el ascensor y las rampas. El disfrute sigue ahí, solo que ahora es accesible para todos en lugar de unos pocos. Ha comentado Barlock en este caso, ¿no? Ponerse a favor del añadir modos de dificultad en los juegos tipo Souls. Y aquí viene el comentario de David Scott Jave, con el cual estoy un poco de acuerdo. Y me da un poco de... Un poco de... No sé, me jode un poco porque me cae un poco mal, ¿vale? De David Jave, la verdad. Pero bueno, en fin, dice. No depende de la razón de ser del edificio. Si las escaleras estuvieran alineadas con fotos de todos los daños que causa el capitalismo, por lo que deberías pasar por delante de ellas todos los días antes de llegar a la autooficina. Pero los ascensoras te permitieran saltarte las fotos. No sería la versión fácil sin dañar la visión del creador. Y hace tiempo Miyazaki dijo que no quieren añadir modos de dificultad en los Souls. Básicamente porque quieren que todo el mundo se prenda el desafío de la misma manera. En la misma igualdad de condiciones. Y me parece que es algo muy respetable. Muy, muy, muy respetable. Y estoy muy a favor de ese planteamiento. Es decir, yo como digo no soy un gran jugador de videojuegos. Tardo el doble de tiempo que lo que tarda a las demás personas en pasárselos. Incluso juegos cortos tardo más porque me dedico más tiempo a dar vueltas o lo que sea. Y he podido pasarme Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne y alguno más. Es decir, o incluso este año es Cibersadu que también es bastante jodido el cabrón. Y cosas así. Entonces, ¿hace falta un modo de dificultad fácil en Souls para que sea mejor juego? Yo creo que no. Los Souls son juegos que además, voy a decir una cosa que puede parecer absurda. Vendo de mí, ¿vale? Pero no creo que Dark Souls... Sekiro sí creo que es un juego difícil. Pero Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne no lo son tanto. Son juegos en los cuales tú mueres mucho porque no sabes cómo reaccionar a los enemigos. Juegos en los cuales no tienes la hemoría muscular necesaria. Juegos en los cuales te dan... O sea, presentan a los enemigos como si duran mucho más bien de lo que realmente dan. O sea, cada enemigo en Souls, Souls obviamente en general, ¿no? Son una muralla que tienes que derribar. Pero una vez que la derribas, son bromas. No hacen absolutamente nada. La prueba es, y podéis probarlo vosotros mismos, jugada Dark Souls, jugada Demon's Souls, jugada Bloodborne. La prueba es que cuando te encuentras por primera vez al primer enemigo, estás cagado de miedo. En plan, hostia, a ver qué me hace. Y cuando te da un golpe, te quita media barrio. Hostia, espérate, que de dos golpes me mata. Pero cuando sabes cómo va a atacar, cuando sabes cómo moverte, cuando sabes cómo hacer el esquí, cómo hacer la voltereta, cómo hacer el parry, es cuando el enemigo es una putísima broma. Es más, cuando sabes cómo va a atacar y en qué momento va a hacerlo, puedes simplemente correr para adelante y pasar de él y no pasa nada. Esos juegos permiten... O sea, se basa en que tú aprendes de tus errores y poco a poco vayas dominando el juego. No es un juego que va a ser tanto en aprenderte un patrón... Yo qué sé, por ejemplo, un juego difícil es un arcade. ¿Vale? Un Mega Man para mí es un juego difícil. Un Contra. Un Icaruga. Esos juegos son difíciles porque no solamente se basan en que tú seas bueno sabiendo lo que va a pasar, sino en que tengas reflejos. Los Dark Souls no son tanto esto. Son juegos de recibir hostias, de acuerdo, pero poco a poco, a medida que las recibes, sabes cuándo dejar de recibirlas. Sabes cuándo protegerte, sabes cuándo hacer un esquive, sabes cuándo ese enemigo va a dejar de ser un muro y va a convertirse en una piedrecita en el camino. Cambiar eso en un Dark Souls sería romper la visión del juego. El desafío es igual para todo el mundo. Si eres bueno jugando a Dark Souls, fantástico. Aún así, va a ser un hueso duro de rober, aunque seas bueno jugándolo, porque el aprendizaje lo tenemos todos en el mismo nivel. ¿Vale? Entonces, ¿qué cambiaría añadir un modo de dificultad en Dark Souls? Fácil, normal, difícil, o fácil, difícil, o normal, difícil, ultra, difícil, lo que sea. ¿Qué cambiaría? Primero, habrá que cambiar la filosofía del juego. Los patrones de los enemigos deberían ser distintos. Tendrán que atacarte con más daño, o tú recibir más daño, tener más vida, o tú tener menos. Es decir, sería una dificultad artificial. Es imposible plantear estos juegos con el concepto, digamos, de que cada enemigo sea diferente en base al nivel de dificultad que tú estás planteando. Por ejemplo, pongamos a, yo que sé, al primer enemigo de Bloodborne, ¿vale? Por ejemplo, el primer enemigo de Dark Souls, cualquiera, cualquiera de ellos. Imagínate que lo pones en el nivel de dificultad fácil y en lugar de tener tres ataques, tiene un ataque. ¿Eso hace que sea más reconfortante derrotarlo? Yo creo que no. Yo creo que no. Puedes hacer que te haga menos daño y que tú le hagas más daño a él. Y que en lugar de tener que darle 25 golpes, tienes que dar 5 golpes. ¿Eso en qué? ¿Qué te ofrece como jugador? ¿Qué recompensa tienes tú como jugador por vencer a ese enemigo? Si con 5 golpes, 10, te lo cargas. En lugar de tener que esquivar, puedes incluso ir a lo loco, tanquearlo. ¿Sabes? Porque vas a aguantar sus hostias. Puedes simplemente machacar botón y acabar con él rápidamente. Entonces, lo que hace de Dark Souls, una saga, bueno, de los Souls en general, ¿no? Un tipo de juego tan satisfactorios. Y es justamente ahí donde fracasan sus copias, ¿vale? Sus imitadores, tipo, bueno, Lost of the Fallen, The Surge y otros tantos, ¿no? Donde fallan es que no son capaces de capturar esa victoria, esa sensación de victoria. Esa sensación de que tú has crecido como jugador jugando al juego. Eso no lo capturan porque Dark Souls lo hace muy bien. Lo hace extremadamente bien. Voy a poneros el ejemplo más paradigmático de todo esto, ¿vale? Sekiro. Para mí Sekiro es el hueso más duro de Robber de toda la compañía. Es un juego en el que yo me siento muy incómodo jugando. En el sentido en el que no me adapto nunca a su forma de jugar. Es un juego que se basa en el parry, en el bloqueo. Un juego que no permite tanto hacer esquives como el bloquear en el momento exacto. Yo cuando juego en Souls soy muy dependiente de la voltereta o de alejarme del enemigo rápidamente. Eso en un Sekiro no funciona así. En Sekiro es mucho más práctico y te deja mucho menos vendido el parar el golpe y contraatacar o romper la postura del rival y atacarle. Es la base del juego. Entonces, imaginaos que ponen un modo fácil en Sekiro. Un modo fácil que sea que la postura del rival se rompe en 3 hits. O que en lugar de tener solamente un segundo de reacción, tienes 10 segundos de reacción a cada ataque. Eso haría que el juego se rompiera. No se trata de añadir un modo de dificultad más fácil y que únicamente cambien cosas específicas. Sino que además rompería la visión del creador del juego en este caso. Me gustaría pasarme a Sekiro. Me gustaría pasarme a Sekiro, claro que sí. Lo he intentado varias veces. Y siempre he llegado al punto en el que no me acabo de adaptar. Incluso he mencionado a Genichiro, que supuestamente es la primera gran prueba de cómo las mecánicas funcionan. Y una vez pasado eso, tampoco he sentido la progresión que yo sentía necesaria para seguir avanzando. Entonces, no creo que haga falta un modo de dificultad fácil en todos los videojuegos. Al igual que no creo que haga falta un modo de dificultad fácil. O bueno, otra forma de plantearlo. Al igual que yo no podría jugar en la Champions League y tendría que jugar o limitarme a jugar partidos de fútbol con mis colegas en el parque. Pues tampoco le exijo a todos los juegos que me den la misma experiencia. Dark Souls nace de la necesidad de que tú aprendas como jugador a hostias puras y te levantes después. No todos los juegos tienen que ser para todo el mundo. Y esto puede sonar muy elitista. Porque me estoy excluyendo de mí mismo incluso. Porque yo soy malísimo jugando a videojuegos. Pero es que tampoco tenemos que obligarlos a serlo. Si no, si todos los juegos fueran para todo el mundo y fueran todos iguales, no habría ningún sentido jugarlos. O sea, si todos fueran juegos que puede jugar cualquier persona, con cualquier skill y sin ningún tipo de dificultad extra, ¿para qué tenemos esto? Si queréis un juego más rápido que un Souls y más fácil, tienes más opciones. Neo, por ejemplo, es mucho más directo. Es muy difícil Neo, ¿vale? Es muy difícil, pero por lo menos a nivel de mecánicas ofrece algo distinto. Y aunque no tiene el nivel de dificultad como tal, sí que te van a dar algunas herramientas para que sepas un poco si estás bien o estás mal. Tiene un nivel recomendado, que luego es un poco cualquier cosa, ¿no? Pero tiene algunas herramientas que facilitan eso. Pero no tiene un modo fácil per se. Y hacerlo no sería algo negativo per se, siempre y cuando tengan un tiempo de desarrollo para sacarlo adelante de forma correcta. Y sin que esto rompa la idea del juego, la visión del juego, ¿vale? Entonces, estoy a favor de Corey Barrock en el hecho de que los niveles de dificultad tienen que estar ahí para dar más accesibilidad a los jugadores. Pero no estoy de acuerdo con él en el sentido en el que todos los juegos los tienen que tener. Y Sekiro, Dark Souls, Bloodborne, nacen justamente de esa mecánica. La idea de que tus combates con todos los enemigos son importantes y que vas a caer dos, tres veces. Vas a aprender después a cómo no hacerlo y seguir progresando. Son juegos de progresión continua, ¿vale? No requieren de un modo fácil, de un modo casual, de un modo tal para poder ser disfrutados. Únicamente requieren de que el jugador le ponga un poco de interés y se adapte a su sistema de juego. Y si no consigues adaptarte, como en mi caso con Sekiro, pues no pasa nada. La vida sigue. Hay más juegos en el mercado. No pasa nada, ¿vale? Yo no le pido un juego de conducción que quite los coches de la carretera porque quiero ver el Prado. O sea, no le pido cosas que no tienen nada que ver al juego para que yo me adapte a él. Sino yo debería darme yo al juego y no al juego a mí. Es mi punto de vista, ¿vale? Al respecto de todo esto. Así que básicamente poco más que añadir. Dejadme en los comentarios que hayáis vosotros del asunto. Si creéis que haría falta un modo fácil en Sekiro y demás juegos. O si entendéis por qué no lo hay en este caso, ¿no? Pero bueno, es interesante a fin de cuentas. Es un tema bastante curioso. Es casi un tema tan recurrente como si los videojuegos son arte o no son arte. Pero en este caso, pues bueno, como tiene que ver con la aplicación de mecánicas y la dificultad de las mismas. Pues está interesante. Chicos, hasta aquí el vídeo. Nos vemos muy pronto con más. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!